Aprender a través del juego, identificar y gestionar las emociones para tener una buena salud mental, esa es una de las formas de aprendizaje del Centro Demostrativo del Jardín Belén Altavista. Un centro demostrativo es un centro de excelencia educativa, en el que se implementan prácticas innovadoras que se pueden transferir también a otros contextos, y en el cual vinculamos entonces temáticas como habilidades de STEAM, manejo socioemocional, la innovación. En este centro se confía en que los primeros años de vida son fundamentales para establecer las bases del aprendizaje, que la estimulación temprana y las experiencias positivas durante este periodo, sientan las bases para un desarrollo cognitivo y emocional sólido. Es importante trabajarlo desde que están en esta etapa, porque es el momento preciso justamente para ayudarles a identificar las diferentes emociones que nos pueden abordar, y también entonces cómo logramos autorregularlas, que eso nos permita entonces como esas mejores interacciones con el entorno. Esta iniciativa se da gracias a la Alianza de Buen Comienzo y a Fundación United Way Colombia. Se espera abrir más centros demostrativos en la ciudad.